1962 1962 ¡Pero va a bajar! ¡Nos vemos! ¡Son dos veces donde llegan a la espera! Que las coyecciones de las puertas ¿Cuántas quieren? ¿Cuántas van? Quiero una experiencia, ¡hace la diferencia! ¡Cállate! Básate aquí… ¡Dale, Aprilita! ¡Dale! Básate aquí… ¡Dale, Aprilita! ¡Oye, oye, oye! Bueno, ojo, ¿Cómo era? ¿Tón que dan de cobertura? Hola, lo llamo contigo, lo que te invitamos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.